¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en este día 29 de agosto del 2016. Hoy en este video quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Un tema referente a la distracción que el gobierno de Peña Nieto, por medio de las televisoras, le causa a usted como mexicano, a nosotros como mexicanos, principalmente a los esclavos. A los esclavos de ver la programación basura de Televisa. Quizá todavía usted en este día lunes está triste o está celebrando por el triunfo de su equipo de fútbol favorito, ya sea las chivas o las águilas o cualquier otro, pero está distraído y está congojado porque apostó sus frijoles y bueno, se los ganaron. Esa es la intención de Peña Nieto precisamente, de que vivamos de esa manera, pensando en el fútbol. Y en esta semana han ocurrido muchos acontecimientos. Tenemos la muerte de Chachita la semana pasada y este fin de semana la de Juan Gabriel. Y bueno, a Peña Nieto eso le ha servido como distracción para él poder seguir haciendo sus maldades a todos los mexicanos. Viendo las redes sociales este día en la mañana, checando lo que comentan mis seguidores, lo que compartimos en mis redes sociales, vi una nota que me llamó la atención. Y es de lo que les quiero hablar precisamente en este video. Y no quiero pasar más allá de 10 minutos. Tampoco los quiero aburrir tanto. PGR podría girar orden de aprehensión en contra de Carmen Aristegui por violar la privacidad del presidente. Hágame usted favor. Ahora quieren meter presa a Carmen Aristegui porque violó la privacidad del rata de Peña Nieto. Porque Carmen Aristegui está violando su privacidad familiar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Mientras usted está distraído, Peña Nieto y toda la bola de compinches ejecutan leyes. Violan los derechos de los ciudadanos, como lo está haciendo Nuño Mayer con los maestros. Que no con meterlos presos solamente, los asesinan. Y quizás ya se nos olvidó ese tema y lo voy a tocar más tarde. Vamos a enfocarnos por lo de Aristegui. Quieren encarcelar a Aristegui por decir la verdad. Por descubrir las envergüenzadas de un presidente ratero. Y Peña Nieto en su ineptitud se está preocupando por, de una o de otra manera, encarcelar a aquellos que ante la sociedad le descubren todas sus envergüenzadas. Y ya hay una guerra entre Carmen Aristegui y Peña Nieto. Desde lo de la Casa Blanca, desde todas esas cosas que Carmen Aristegui ha hablado en contra de Peña Nieto. Y no es que ella las invente, no es que ella quiera quedar bien con nosotros y de esta manera inventarle cosas falsas a Peña Nieto. No, Carmen Aristegui ha hablado con la verdad. Ha dicho la verdad. Y Peña Nieto está molesto. Y Núñez Mayer está molesto. Y toda la bola de lacras del PRI están molestos. Hasta los del PAN y los del PRD. Todos están molestos. Porque una periodista le saca sus trapitos al sol. Sabemos que a Peña Nieto solamente le gusta que Joaquín López de Origa lo entreviste. Ese es su reportero o su lector de noticias favorito. Pero cuando Carmen Aristegui dice las verdades, se molesta. Y como no puede hacer otra cosa él, una cosa que tenga la verdad para combatir contra Carmen Aristegui o una discusión pública, ahora se empeña en que la PGR la tome presa. Esa es una buena solución para callar a alguien. La otra es asesinarlo o asesinarla, pero sería un completo descaro. No les conviene. Pero tomar la presa sí. Ahora porque está molestando su privacidad. ¿Cómo la ven? Esa es la nota del día de hoy. De hoy día lunes. Pero usted no se ha dado cuenta quizá. Bueno, mis seguidores sí. Los que están suscritos a mi canal sí, pero otra gente no se ha dado cuenta. Porque están festejando el triunfo y la derrota de sus equipos de fútbol predilectos. Pero esta es la nota. Lo que hoy circula en las redes sociales. Que la PGR está pensando tomar presa a Carmen Aristegui. Y como lo he dicho muchas veces, si el gobierno no fuera tan ratero, si no fueran tan desgraciados corruptos, no habría necesidad de esto. Carmen Aristegui haría otro tipo de denuncias. Y yo me pregunto. ¿Estos desgraciados ganan también? Bien, ¿por qué robar? ¿Por qué robar en exceso? ¿O por qué robar tan cínicamente? Como estos dos departamentos de superlujo que tiene la gaviota en Miami, Florida. Y que Peña Nieto le dice a Joaquín López Dóriga en su entrevista de hace dos semanas. Un amigo nos pagó los impuestos. Un amigo pagó el predial de esa propiedad. ¡Qué caray! ¡Qué buenos amigos! Así quisiera yo tener un vecino. Con esas estupideces sale Peña Nieto. Y le dice a Joaquín López Dóriga. Joaquín, la Casa Blanca ya no está habitada. Falta que le diga. Y es que gracias a Carmen Aristegui ya no la estamos habitando porque ella nos descubrió. Pero, amigos, seguidores y visitantes, si no fuese por Carmen Aristegui, aparte de lo que nos saquean, no nos diéramos cuenta de esta Casa Blanca. No nos diéramos cuenta de los departamentos de lujo que tiene la gaviota en Miami. No nos diéramos cuenta de los gastos que hacen sus hijos e hijastras de Peña Nieto. Con dinero suyo y mío y de todos los mexicanos que pagamos impuestos. Quieren acallar a Carmen Aristegui poniendo la presa. Esa es una de las soluciones que Peña Nieto ha planeado. Pero usted está distraído en el fútbol. Pero usted está distraído en lo que Televisa lo hace distraerse. Y mientras usted siga así, la situación del país no va a cambiar. Y muchos de nosotros, por culpa suya, lo pagaremos. Y yo le hago una pregunta. ¿Es lo que usted quiere para sus hijos? ¿Quiere que sus hijos se vayan a Estados Unidos a lavar platos? ¿A cuidar la jardinería, los jardines de los pudientes? ¿A que vayan a sembrar a 100 grados bajo el sol? Y no me refiero a que sus trabajos sean deshonestos o sean una cosa que dé vergüenza. No, no me refiero a eso. Pero todas las personas que hacen estos trabajos en Estados Unidos, atrás de esos trabajos, atrás de esas personas, ha habido infinidad de sufrimientos. Muchos han cruzado el desierto, han sufrido violaciones en los desiertos. Han cruzado los ríos o han brincado bardas para poder hacer esos trabajos en Estados Unidos. Y que usted allá en México reciba esos dineros, esos centavos que le mandan sus familiares. Qué bien, usted va a la tienda y cobra su chequecito que le mandan de Estados Unidos. Y no se ha puesto a pensar lo que ha habido atrás de esa persona cuando usted recibe ese dinero. ¿Eso quiere para sus hijos? ¿Que gracias a la corrupción tengan que emigrar a los Estados Unidos en busca de nuevas y mejores oportunidades? ¿Eso quiere? Mientras usted se enfoca en ser esclavo de Azcárraga, Jean y de Salinas Pliego y de todas las demás basuras de comunicaciones que hay en México. Mientras usted sigue escuchando a la prostituta de Adela Micha y de Paola Rojas y de Denise Merker y de todas sus babosadas. Mientras usted sigue escuchando todo eso, Peña Nieto está hurgando cómo acabar con usted, con todos los mexicanos. Y ahora quiere tomar presa a Carmen Aristegui. Quiere tomar la presa por decir la verdad, por hablar verdades. Y bueno, ya para terminar este video que quise compartir con ustedes porque tengo ese coraje, tengo esa rabia, y creo que compartiéndolo con ustedes es como estar en una plaza, en una plaza de mi pueblo, como cuando en aquellos años yo veía a los viejitos ponerse a platicar sus historias. Así me quiero sentir con ustedes ante mi canal, ante esta cámara. Conversar y compartir con ustedes mis inquietudes, que pueden ser las de ustedes también, y que las podemos compartir juntos en el área de los mensajes. Quiero compartir con ustedes estas desgracias que hay en México. Y muchos me han criticado, ¿por qué hablas de desgracias José Lápiz? Pues porque no hay cosas mejores de qué hablar. Si las hubiera, yo las compartiría con ustedes. Si nos diéramos cuenta que Peña Nieto hace cosas maravillosas por la nación, y que el dólar ya está a 7 pesos, yo lo diría con mucho gusto y a mucha honra, pero eso no pasa, y yo creo que no pasará jamás. El dólar seguirá aumentando, y usted seguirá sufriendo hambres, mientras apuesta sus frijoles. Ya para terminar, quiero recordarles y refrescarles un poco la memoria a lo que pasó el 19 de junio de este año, sobre la matanza allá en Oaxaca. Quizás ya se nos olvidó, porque nos hemos enfocado en ver la historia de Joan Sebastián, en ver el fútbol, en ver las babosadas de los programas de hoy, los noticieros de Denise o de Paola, y ya se nos olvidaron estas notas tan importantes también, que han sucedido en México. Dice la nota del 19 de junio, las primeras horas del domingo 19 de junio, por la mañana, la policía federal llegó a la barricada ubicada en la carretera de Nochistlán, Oaxaca, que mantienen padres de familia y maestros desde hace una semana. Atacaron primero con gas lacrimógeno, esto los policías. Atacaron primero con gas lacrimógeno, balas de goma y armas de fuego, calibre .380 y armas largas, AR-15 y MP-45. Se contabilizaron decenas de detenidos y heridos, así como más de 10 muertos. Esto obviamente no lo dijo Televisa ni lo dijo TV Azteca, esto salió por las fuentes de las redes sociales, por los periódicos como Proceso, y pocos independientes que hay todavía que no han llegado a ser parte de los buitres del gobierno. Esta es la nota que salió el 19 de junio, por si ya se le olvidó, por si ya no se acuerda de esas masacres que siguen habiendo en México gracias a Nuño Mayer y que ahora ellos quieren privar de su libertad a Carmen Aristegui, así como a todas esas personas que hacen algo en contra de este maldito gobierno. Si este tema les gusta y si quieren que sigamos conversando, háganmelo saber en los comentarios. Denle like si este video le gustó, esto me hará prepararme más para compartir con ustedes estos tipos de temas. Yo les doy las gracias por su atención, yo les doy las gracias por su visita, compartan, opinen, comenten, y bueno, nos vemos en el siguiente tema sobre cualquier situación negra, maligna del gobierno en contra de nuestros ciudadanos y en contra de nuestros intereses y de nuestras propiedades porque México es de los mexicanos, ellos son nuestros empleados. Nosotros les pagamos a ellos, pero qué ironía, ellos nos piden cuentas a nosotros y no nosotros a ellos y honestamente no tenemos los huevos suficientes para hacerlo. Esa es la mera realidad. Gracias por su visita.